Hola a todos y bienvenidos al programa de nuevo del pueblo de esta semana Hoy es día, si no me equivoco, hoy es día 22 de octubre de 2016 Y hoy, antes de empezar con lo que es el programa y a decir los titulares que tenemos para el día de hoy Quería hacer una pequeña reflexión porque el pasado viernes ocurrió una cosa en mi colegio Y me gustaría que los que estáis escuchando, viendo este programa, pues lo podéis dejar en los comentarios Que estáis en Youtube y lo podéis dejar ahí O si no, cuando escuchéis el programa, lo metéis en Youtube, buscáis este programa que es el número 86 Si no me equivoco, ya lo confirmaré Que creo que sí es el número 86 u 87, no sé, es que he perdido la cuenta ¿O no? Porque en verdad, bueno, según sacan al Manolo, aparecen en todos los programas, no sé cuál Pero bueno, ese es el caso Bueno, el caso es que como sabéis, en bachillerato no es lo mismo que en la ESO Si hay algún profesor que falta a primera hora o a última hora Los alumnos pueden salir del colegio y pues no dar la clase Porque aquí es enseñanza no obligatoria y aquí, bueno, pues se puede suspender la clase Que todo el mundo salga afuera, si son las 9 de la mañana o si son las 13.30 En el caso del colegio que estoy, pues se puede salir a esa hora e irnos a nuestra casa ¿Qué pasó? Esa hora, pues tenía un profesor que estaba de excursión y por lo tanto la hora no se iba a dar Y supuestamente, pues no estaba muy bien explicado, pero más o menos teníamos una intención De lo que debía de hacerse Los alumnos, todo el mundo, casi todos Salimos a las 13.30 del colegio y esperamos hasta las 14, no, hasta las 13.40 Para ver si nos íbamos o no nos íbamos Porque todavía la cosa no estaba ni siquiera muy clara Al final nos dicen, venga, os podéis ir Habían entrado dos compañeros de la clase a preguntar si podíamos ir oficialmente o no Y sí, nos podíamos ir según lo que ellos habían dicho ¿Pero qué pasó? Al parecer la tutora no se enteró de que nos habíamos ido sin haberle pedido permiso Y se le preguntaban a los compañeros Pero bueno, ha publicado un mensaje en Google Classroom Que es una cosa que sirve para el colegio Con lo que se pueden mandar y hacer trabajos por Google Classroom Y ha publicado un mensaje que dice ¿Quién ha dado permiso para iros sin mi autorización? Atención Dice, me han avisado de que os habéis ido a vuestra casa Sin consultar a la jefa de estudios Ni al director Ni en primera instancia a vuestra tutora Del instituto que soy yo Dice, excepto dos personas que me han pedido permiso Y si han sido autorizadas El resto tendrá que darme una buena explicación el lunes Bien Primero Voy a dar varios puntos porque es importante que sepáis esto Primero El director no estaba El director del instituto no estaba Porque además yo lo vi yéndose a la hora de le creo Y suelen dejar la puerta del departamento de dirección abierta muchas veces Y estaba Y yo recuerdo que no vi a nadie dentro Por lo que está claro que el director no estaba Dice, a la jefa de estudios Según me he enterado la jefa de estudios estaba mala Por lo que se fue Era imposible Y luego dice A la tutora Bien Esta es la tutora Pedimos a dos compañeros Que entraran dentro Y Y le preguntasen Dice Recordemos lo que dice Dice Excepto dos personas que me han pedido permiso Y si han sido autorizadas Vale Supuestamente estas dos personas habían entrado Para preguntar a la tutora Si todos los de las clases Si todos los de las clases Nos podíamos ir a nuestra casa Pero Resulta que ellos salieron Nos dijeron Que todo el mundo a su casa No nos dijeron Entrad dentro Que cada uno Le tenéis que pedir permiso Por lo que Nosotros los que estábamos fuera No nos podíamos entrar de alguna manera Primero Porque ni siquiera En los En los primeros días de colegio Nos habían dicho Que había que hacer exactamente Es que Nos lo habían dicho Muy 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 por encima Y ni siquiera estaba muy claro Por lo que estábamos Muy desorientados Muy inexpresos en el tema De hecho esta vez Esta es la primera vez Que me pasa algo así Puede salir antes de tiempo Porque no haya venido el profesor Y se estaba de incursión Y Y Esas dos personas Pues te dirían a veces Explicado mejor Por lo que Debido a estos dos puntos Principalmente No podíamos Haber sabido Lo que había que hacer Porque no se explicó Y tampoco se explicaron Los compañeros que entraron dentro Por lo que la verdad Es que La tutora también debería saber Que el director no estaba Y que la jefa de su Estaba mala Y Hombre Los compañeros no Porque Los compañeros salieron Y luego pues nos dijeron A nosotros Eso Que nos podíamos ir A nuestra causa Pero Habrá que decirle que el lunes Que los compañeros No se explicaron bien Y que además Bueno Pues Resulta que No estaban las personas Que nos dijo En el colegio Así que nada Pues esto es una reflexión Que quería dejaros puesta Aquí en el principio Y inicio del programa Y nada Vamos a comenzar Con los titulares Del programa de hoy En el programa de hoy Vamos a hablaros De pocas noticias Políticas Eso digo El programa de hoy Va a estar muy divertido Porque vamos a hablar de cabas Vamos a hablar de reto De camisetas Vamos a hablar De 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 móviles que explotan Bueno El programa de hoy Va a estar completamente Repleto de cosas interesantes Así que Vamos a hablar Del tema Porque Las dos primeras noticias Son políticas Pero vamos La primera puede ser Un poco más aburrida Pero la segunda Es del show De Donald Trump Y de Hillary Clinton Por lo que vamos a ver Porque un centenar De personas Protesta Frente a la sede Del PSOE En Ferraz Para exigir al partido Que no se abstenga Ahora el PSOE Está en un debate Sobre si se abstiene O no Con la investidura De Mariano Rajoy Recordemos Que ya Pedro Sánchez No se presenta El partido Y el presidente De la gestora Es Javier Fernández Fernández El presidente De Asturias Por lo que Ahora contamos Por qué se ha manifestado Toda esa gente ahí Bien Vamos a hablar Porque Donald Trump Insulta vulgarmente A Hillary Clinton Ahora vais a enterar De lo que le dijo Este hombre A Hillary Clinton Bien Vamos a hablar De sociedad Porque Esto es una cosa Que tiene que ver Con la sociedad Porque resulta Que vamos a hablar De el reto De las 100 capas De ropa El último desafío Viral Absurdo Que así cuesta La vida A una niña En Estados Unidos Se ve aquí Una foto De la chica Con gas De dolor Que eso debe ser Una presión ahí Que eso debe ser Angustia Muerte Y que Atención Ponerse en camiseta Y luego quitárselas O uno tiene que esperar Su rato Las fuerzas flaquean Y eso hay que quitárselo 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 Y va a necesitar Mucha ayuda Bueno Yo no sé Ni siquiera como esta niña Ha salido viva Pero tiene que ver Con la sociedad Vamos a hablar también De sociedad Porque vamos a hablar Del peor ladrón De presión Del mundo Y aquí hay una foto De un hombre Que sale con una Mira toda la foto Sale ahí Con una capucha Y sale Más alta que él Como ladrón De presión En un ascenso Vaya, vaya Vamos a hablar También De De eso es De De Eso es De sociedad También De las ovejas Y luego es el Bueno, sí Hoy Si no me equivoco Sí, hoy Ha sido el día De las ovejas En el centro de Madrid Así que vamos a hablar De cómo ha transcurrido La mañana En el centro de Madrid Vamos a hablar De tecnología Porque Twitter, Spotify Y más webs Han vuelto a estar disponibles En España Tras más de media hora Offline El pasado viernes Por lo que A partir de ahí Han sido todos Autores Hackers Informáticos Eso os cuento Vamos a hablar también De que Samsung Investiga el incendio De otro modelo de móvil El incendio De otro modelo de móvil En Málaga Samsung No ha tenido suerte Con estos móviles Así que tendrán que mejorarlos Encima ha sido en Málaga Aquí Ha sido aquí En Málaga Donde se graba el programa Donde se hace el programa Por lo que Es curioso Tenemos que haber traído Aquí al invitado Vaya Al invitado Que le ha ocurrido esto Y vamos a hablar también De los protagonistas Del Bellota Gate Sentimos miedo Queremos que acabe Ya esta pesadilla Ya sabéis Unos móviles chinos Que es una que lo llevaban A Extremadura Y en Extremadura Puedes ponían Una marca Que se habían inventado ellos Por lo que Hay que ver Estos anchullos Como pueden acabar Pero bueno Vamos a hablar De lo que vamos a hablar De centenas de personas Que han protestado Frente a la sede Del PSOE en Ferraz Para exigir al partido Que no se abstenga Les voy a que La revolución de la rosa Que hoy Había sido convocada Ante la sede Del PSOE de la calle Ferraz Para protestar Por la previsible Abstención En la investidura De Mariano Rajoy Que mañana decidirá El comité federal Del partido Ha concentrado A un poco más De un centenar De personas Muy alejados Del ambiente Que se vivió Durante el último Comité federal De hace tres semanas Cuando a las puertas De la sede socialista Se produjeron altercados Entre los partidarios De Pedro Sánchez Y los de los varones Que finalmente Provocaron su dimisión Hoy el ambiente Ha sido pacífico Y concentrado En hacer una última Exigencia De mantener Es no A Rajoy La concentración Ha sido impulsada A través de internet Por las militantes Aida Loira Y Sonia Pillado Con el objetivo De remover En oposible El comité federal De mañana Según ha manifestado Pillado Militantes del PSOE Gallego Quieren dejar claro Que el partido No es de 3-4 En referencia A los varones Valones No A los varones Que han tomado El control del PSOE Sino de muchos socialistas Los gritos Más abundantes Han sido fuera Varones golpistas Y las bases unidas Jamás serán vencidas Vaya rima Todos ellos Bajo bancartas Con el que se ha cometido En el lema De los sanchistas No es no De su dimitido líder Quien dicen Que está solo En un destierro Y en su apoyo Han llevado hasta Ferraz Rosas Y Claveles Dicen que Depositaron Las puertas De la sede Al término De la lectura Del manifiesto Que han elaborado Nos concentramos Hoy aquí Por todo lo sucedido En el último comité federal Del día 1 de octubre Donde el resultado final Ha sido La dimisión Forzada Del secretario general Pedro Sánchez Ha leído Alba Loira Ante los asistentes Añadiendo que La gestura liderada Por el varón asturiano Javier Fernández Se están atribuyendo Funciones que no le corresponden A la pregunta De los periodistas De por qué Se ha manifestado hoy A unas horas De la reunión Del comité federal Sonia Pillado Ha dicho que Todo tiempo Tiene su lugar Y el día Es hoy Antes de la finalización Del acto Y como Una severa afirmación De que esta petición No será flor de un día Ha pronunciado Lo que parece Toda una declaración De intenciones La revolución De las rosas Empieza hoy aquí Por lo que parece Que aún quedan restos Del 1 de octubre Y la gente Sigue manifestándose Vemos cómo acaba todo Y veremos cómo acaban Las elecciones En Estados Unidos Porque Donald Trump Sigue insultando Esta vez Claro Ahora vulgarmente A Hillary Clinton El candidato republicano Donald Trump Lanzó un fuerte Ataque personal Contra la candidata Demócrata Hillary Clinton En el que usó Una expresión vulgar Que se refiere A los genitales masculinos También dijo Que en un debate Clinton había hecho Una asquerosa Pausa Para ir al baño En un discurso En un discurso Ante sus partidarios En Grands Parades Michigan En el norte de Michigan En la noche del lunes El magnate inmobiliario Favorito En las encuestas Republicanas Aludió a sus enemigos Desde la prensa Hasta sus rivales Pero quien recibió Los comentarios Más duros Y vulgares Fue Clinton La clara favorita Para los demócratas En la carrera Hacia la Casa Blanca Incluso en la campaña Contra Obama Ella iba a derrotar a Obama Dijo en referencia A la contienda Presidencial de 2008 No sé quién hubiera sido peor No sé Cómo podría haber sido peor Pero ella iba a ganar Era la favorita Y fue vergueada Perdió Realmente perdió Afirmó Trump Convirtiendo en verbo Una palabra usada Para referirse A un Pene grande Ante sus partidarios El multimillonario empresario También ironizó Sobre la salida Al baño de Clinton Durante el debate En el demócrata Emitido el sábado Por televisión Sé a dónde fue Es asqueroso No quiero hablar de ello Dijo Trump No Es realmente asqueroso No lo digan Es asqueroso No hablemos Queremos ser muy muy honestos Trump de 69 años También reiteró Sus ataques a los medios Describiéndolos Como mentirosos Gente asquerosa Odio Alguna de esa gente Pero nunca los mataría Dijo Aunque luego Pareció Reconsiderarlo Eh No Nunca lo haría Como estamos Comprendiendo Por aquí Pues Lo dicho Donald Trump Parece que Nada No para Decía Que todo Es asqueroso Vaya Pero bueno El caso Vamos a hablar Ahora De eso es De un reto Y es que Las 100 capas De ropa El último Desasero Vial Absurdo Que casi cuesta A una niña En Estados Unidos La locura De los retos En internet Llevan a la angustia Y casi a la muerte A una niña En el estado de Florida Transponerse Más de 50 capas De ropa En la vida Existen todo tipo De retos Desde los que Nos marcamos Nosotros mismos A los que Nos marcan otros Algunos Asumen Desafíos Como hacerse El camino Santiago Con un 96% De discapacidad Abrir un bar Encontrar trabajo O acabar una carrera Hay quien Se suman A movimientos absurdos E incluso Insanos Como conseguir Un vientre Como un vientre Eso del tamaño De un folio Y quien por suerte Les planta cara Y presume De los muslos de sirena Los desafíos en internet Están a la orden del día La última moda Es el reto De las 100 capas de ropa Que ha llevado A muchos participantes A pasar mucho agobio Es un desafío Bastante más avanzado Que otros Como el de cubo de agua Y sobre todo Tiene mucho peligro Si lo realizas solo El mecanismo sencillo Camisetas Y más camisetas Unas encima de otras A ver hasta donde llegas Un mal rato Le costó Darse cuenta Del absurdo A una joven americana Que tras ponerse Un número de camisetas Considerablemente inferior Al de la meta No era capaz De quitárselas Eso es lo que yo he dicho antes Que es muy complicado Quitárselas Comenzó a angustarse Mientras intentaba Zafarse de ella Y tres retratos humanistas En un vídeo Que compartió en Twitter En el que Su cara de horror Lo dice todo No puedo hacerlo No me lo puedo quitar Dios mío Soy yo Con la esperanza De que su mala experiencia No sea del todo inútil El mismo tweet Advierte No lo hagáis O moriréis Dice El Twitter Don't do this Or you'll die I was home alone Dice No hagas esto O tú morirás Yo estaba en la casa Por suerte La chica Está sana y salva Sus amigas Acudieron al rescate Y todo tuvo un final feliz Como reflejó Una más tarde En otro post En el que Contaba Que estaba sola En casa Y algo Mucho más absurdo Uno quería Cortar su camiseta Porque le costará la vida Un consejo Para nuestros lectores Cuidado con los retos Absurdos de internet Podrían resultar heridos Como le pasó A Bruno Al caerle 1500 litros de agua Desde 7 metros de altura Realizando El Ice Bucket Challenge Y esto que es Voy a mirarlo Un momentito Si no os importa Dice Bruno Víctima Esto es Si no me equivoco Lo pone Por aquí Del 31 de agosto De 2014 Si 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 Una foto De hombre Tirándose de ahí Y luego pues Eso es verdad Fue la moda Del verano Del cubo este De agua Que te echabas Y Que era Por una enfermedad Eso es Y eso es Y eso es Y eso es El Camino Santiago Con un 96% De capacidad A ver Dice Un peregrino Sobre ruedas Se enfrenta A 800 kilómetros Del Camino Santiago Y sale aquí Una foto De una persona Sella de ruedas Con otro hombre Que está Normal Esto es Del 28 de septiembre De 2016 Vale Son noticias Una De hace Dos años Y otra Más actual Y vamos a hablar Ahora Eso es De El día De las ovejas En el centro De Madrid La mañana Mañana Bueno Mañana Eso Mañana Es el día Efectivamente Bueno Mañana Domingo Es el día Desde primera hora El ruido De las esquilas Y ladridos Los gritos De los mayorares Y un mar De validos Romperá la calma Dominical Como todos los otaños Desde 1994 Un tropel De ovejas Desperderá El domingo Un año más Varios de miles De merinas Traerán a la ciudad Retazos De naturaleza Prendidos Entre sus vellones Es un rebaño Trasumante En que En acto lúdico Festigo Reivindica El papel Que este movimiento Ganadero Tuvo en España Durante tantos siglos Más de dos mil Ovejas Pasarán mañana Por el centro De Madrid Les acompañarán Grupos folclóricos Asociaciones culturales Caballistas Y otras entidades Conversacionistas Y folclóricas Es la fiesta De la transhumancia Que iniciará Su recorrido En la casa de campo Entre las 10 Y las 10 Centa horas Ante el ayuntamiento De la capital Tendrá lugar El pago De los maravedíes Por parte de los mayorales A los representantes municipales Simbólico acto Que obedece Al cumplimiento De la concordia Hecha lejano Dos de marzo De 1418 El de los hombres Buenos de la Mesta Y los ediles Del consejo de Villa Para permitir el paso Del tropel merino Por la urbe Mientras los mayorales Visitarán los mojones De la puerta de Alcalá Las ovejas Darán la vuelta A Cibeles Para regresar Por el mismo Como camino Como camino A la casa de campo Temeando el desfile Entre las 14 Y las 14.70 horas Mañana es el día del año Que con más razón Que ningún otro Madrid Persume De ser diferente Al resto de ciudades Del mundo Mañana Madrid Será la única capital Cruzada por rebaños Asomantes Hecho singular Que subraya Su origen Como encrudijada De los caminos De la publicidad Vamos a volver Con noticias Muy graciosas Vamos a hablar Del peor ladrón De personas del mundo Hablaremos de Las caídas De las redes sociales Que es una cosa curiosa Y que no se lo ocurre Muchas veces Y que Es muy curioso Es un hecho Que Queda Bien hablar del tema Vamos a hablar también De incendios de móviles Y de la Build the gate Esteveña Así que nada Volvemos en 4 minutos Hasta ahora Bien Bueno pues Volvemos de la publicidad Y ahora Pues vamos a contaros Una noticia Que no habíamos avanzado En titulares Pero que sin embargo La teníamos prevista dar Pero se nos olvidó Darla en titulares Bien La noticia Es que Está por aquí Está relacionada Con El número 2 De Podemos Íñigo Rejón Resulta que Íñigo Rejón Se ha quedado encerrado En un ascensor Con 3 diputados del PP Al parecer Secretario político De Podemos Íñigo Rejón Se ha quedado encerrado En el ascensor Del congreso De los diputados Junto a 3 compañeros De Pensa Y otros 3 diputados Del PP Entre ellos Jaime de Olano Ha sido El propio Rejón Quien ha hecho pública La situación Mediante una instantánea Difundida A través de su perfil De Twitter En la que Se les ve tomarse Con humor El incidente Vamos la foto De esto Es para verla Sale Íñigo Rejón Ahí Que está haciendo El selfie Salen ahí Pues Dos hombres Con una camiseta blanca Una corbata verde Otro que tiene Una chaqueta así Negra Y una corbata azul Y luego Pues las 3 compañeras De prensa Con ropa normal Dice El tweet Dice lo siguiente Atrapados en el ascensor Del congreso Con 3 compas De Pensa Compas Compañera Y De Eso Y de 3 diputados Del PP Eso es Dice Pues Tratando De convencerles De la reforma De la ley electoral Por lo que Por lo que se ve Pues eso Que también aprovecho Para Pues Pues eso es Que Eso es Lo que Estabamos diciendo Que También está aprovechando Para Intercambiar Opiniones Con lo del B Dice Tanto Erejón Como las otras 6 personas Que permanecían Encerradas en el ascensor Consiguieron salir Pronto del mismo Posteriormente En declaraciones A la sexta El número 2 de Podemos Ha querido dejar claro Que esta vez Él no tenía nada que ver Y que Entre Líos Se ha afirmado Que eso sí Que ha sido Una experiencia Transversal En los Al congreso De los diputados A través de su cuenta De twitter Ha querido sumarse A la broma Publicada por Erejón Con un mensaje Con un Mensaje de alivio Eso es Menos mal que habéis Llegado a votar Sí Y con una Carita emoticón No hay suficiente Como de agotamiento Y pone Almohadilla Momentos congreso Arroba Jrejón Arroba Jaime de Urano Arroba Cromeroer Arroba Bienve de arriba Arroba G P Popular Arroba Podemos congreso Dicen No es la primera vez Que un miembro de Podemos Se ve en una situación De este tipo Hace unos meses La alcaldesa de Barcelona Da Colau Y el líder de la formación Pablo Iglesias También se quedaron atrapados En un ascensor Esta vez Del ayuntamiento De la ciudad contral Durante media hora En Barcelona Efectivamente fue Y bueno Y bueno pues esto al parecer El tweet se publicó El viernes Sobre las 13 horas Y 19 minutos Por lo que Seguramente Seguramente Eh Eh Sería O sea Se quedaría atrapados Sobre las 13 horas Y 15 minutos O 13 y 10 Eh No sé A media mañana Ya ahí Y no sé Había una votación No sé qué votación era Pero había una Bien Y de más ascensores Sigamos hablando Porque hay una foto En la que sale un hombre Con una chaqueta Y que es muy larga Y dice El peor ladrón De persianas del mundo Vamos a ver En qué consiste ¿De qué quiere decir? Vaya Las imágenes de un hombre En pleno robo De unas persianas Sacadas a la luz Por la policía De Northampton En Inglaterra Vamos a ver Northampton Ahí se lo que foco Es donde está ahora mismo Roger Bisley El viviendo El director De Virtual Retro Heroes Bueno Por lo dicho Está dando la vuelta al mundo Ante la peculiar manera Por la que Este se decantó Para llevársela Sin que fuese notado Alrededor de mediodía Del pasado domingo Un hombre entró En una de las conocidas Tiendas de la localidad Dulem Mill Con la intención De llevarse el producto Sin pagar Lo ocultó por debajo De sus pantalones Y su sudadera Sin tener en cuenta La longitud de las persianas Cuando el ladrón Iba a abandonar el lugar Los empleados Llegaron a descubrir Sus intenciones Y salieron en su busca Persiguiéndolo Hasta llegar a uno De los canales Próximos a la tienda Allí el hombre Lanzó a las persianas Para deshacerse de ellas Resultando estas destrozadas La policía Ante el objetivo De dar con el responsable Y poder identificarlo Publicó un tuit Con las fotografías Tomadas por las cámaras De seguridad del ascensor En ellas se muestran Los momentos Durante el robo En el local Y se puede observar La poca sutileza De ladrón Para que su motivo Pareciera desapercibido Y vaya Es que la foto Es graciosa De verdad Los usuarios No se hicieron rogar E hicieron Del mensaje Sobre todo Este robo Uno de los más virales De Twitter A lo largo de esta semana El Twitter ha conseguido Más de 11.000 me gusta Y dispone de más de 10.000 retuits Vaya Y bueno Vamos a hablar también De Twitter Todas las noticias Parecen que van encadenadas Twitter, Spotify Más webs Vuelven a estar disponibles En España Tras más de media hora Offline Twitter ha estado caído En España Junto a otros Grandes servicios digitales Un proveedor de DNS Estadounidense Ha sufrido un ataque De hackers Esta Bueno La mañana del viernes Que podría haberse Extendido a otros países Twitter Ha experimentado Problemas de conexión En España Junto a Spotify Soundcloud Y otras webs Y servicios En estos momentos Vuelven a ser Accedibles Pero han estado Cerca de 40 minutos Sin conexión Según DNY El proveedor de DNS De todos estos servicios Se trataría de un ataque De DOS Que ha ocurrido Tres horas después Del primero que ha tenido De educar En la mañana del viernes A las 17 horas 52 minutos Dicen Empezamos a monitorizar Y digitar un ataque De DOS Contra nuestra infraestructura Nuestros ingenieros Trabajan para solucionarlo Aunque en un primer momento Los problemas no habían llegado A España El segundo ataque Si ha llegado Hasta Europa Entre las webs afectadas También destacaban Tiquetea Servicio de compra De entradas O periódico Estadounidense The New York Times El Departamento De Seguridad Nacional De Estados Unidos Está investigando Los ataques Y ha publicado Un nuevo comunicado Del que se han hecho Echo en Twitter Efectivamente Eric Gellet Dice Adbrain Just now Said HDS Was motoring DNY DDoS Bueno Lo que hemos dicho Mucho Palabrerío Desde luego Pues eso es Twitter Spotify Son Crowd Sof Sof Como es Shopify Airborne Reddict Todas estas páginas Web y servicios online Han tenido problemas De conexión En Estados Unidos Y otras partes del mundo Debido a un ataque De denegación de servicio O DDoS Por sus siglas En inglés En estos momentos Parece que la incidencia Ha sido solucionada Y que todos los servicios Funcionan con normalidad El ataque ha durado Aproximadamente Dos horas Entre las 13.30 Y las 15.20 horas De España Según TechCrunch Los responsables Han concentrado Sus ataques En DIN Una empresa Que provee Condirecciones de NS Por esta razón Aunque Las webs Afectadas Son muy diferentes Todos están sufriendo Problemas Vaya que si Efectivamente Así es DNY asegura Que los principales Afectados Han estado Localizados En la costa Este De Estados Unidos Estad donde se Encuentra Nueva York Se encuentra Florida Se encuentra Pues todo eso El estado De conectitud Del de Rhode Island Pensilvania Si no me equivoco También Si Si no me equivoco Se encuentran Por ahí Bueno Eso es DNY Asegura Que los principales Afectados Han estado Localizados En la costa Este De los Estados Unidos El ataque No ha afectado Al funcionamiento De los servicios En Europa Pues la DNS De acceso Posiblemente Dependan De otros Proveedores Es pronto Todavía para saber Si el incidente Será solamente Una molestia Para las Empresas Afectadas O si hay Accesos Indebidos En sus bases De datos Esto parece Improbable Sin embargo Dada la naturaleza De la empresa Atacada Las DNS Un sistema De nombre De direcciones Traduce La información Que introducemos En nuestro navegador A internet Con esos datos Se localiza Y se accede A los equipos Precisos A los que se Quiere llegar Vaya que si Y ahora vamos a hablar De teléfonos Que se incendian Claro como no Vamos Todo ahora mismo Nos va a tocar Hablar De Samsung Que ya sabéis Que los últimos Meses Bueno Meses no Directamente Semanas Está teniendo Los usuarios No la empresa Que la empresa También pueda tenerlo Debido a eso Que está ocurriendo Pues Lo he dicho Que está teniendo Problemas graves Como por ejemplo Que se puedan incendiar Teléfonos Móviles Pero bueno Ya que Tengo aquí Abierto La costa De Estados Unidos Digo En la zona De Georgia Carolina del Sur Carolina del Norte Virginia Nueva Jersey De la World Conectitud Como he dicho antes Massachusetts Vermont Maine Nueva York Pensilvania Como he dicho antes También También está por ahí Rhode Island Que no sale Por allá Ah está Rhode Island También Bueno Pues eso es Porque por ahí Se ha tenido Lugar Este ataque informático Y vamos a hablar De Samsung Lo he dicho Que resulta Que un Galaxy S7 Edge Que según Samsung Es un modelo seguro Se ha incendiado En Málaga Bueno La mujer Afectada Estaba conduciendo Cuando el móvil Empezó a echar humo Lo que ha sido de miedo Cuando tú vas conduciendo Y vas Y de repente Empiezas a oler un tufillo Ahí Y empieza a salir Una materia gris Del teléfono móvil Y ya te asustas Por lo dicho Samsung Investiga La ignición De un móvil Galaxy S7 Edge En Málaga Si bien Ha declarado Que se trata De un caso Aislado Y no tiene relación Alguna Con el problema Que ha obligado A retirar Del mercado Su P-H-A-Blet Que es Como se leería Su Pablet Note 7 Hemos puesto en marcha El protocolo habitual Para estas situaciones Analizaremos el terminal Para determinar Que ha pasado Y donde estaba el problema Han explicado Fuentes de Samsung Un caso aislado Como hemos dicho Según Samsung La compañía ha confirmado El percance ocurrido en Málaga Donde como ha adelantado El diario Confidencial Una mujer Ha denunciado Que su cara Se regalentó Y empezó A expulsar Humo Dentro de su bolso Cuando iba conduciendo Y que el móvil Quedó prácticamente calcinado Cuidado con eso La compañía ha asegurado Que es un tema puntual Y que no se ha detectado Ningún incidente Si mira La clienta afectada Se puso en contacto Con Vodafone A quien compró el móvil Por su vienda online Y ha sido La operadora La que ha informado Samsung del caso Desde la tecnológica Han descartado Que este incidente Tenga algún tipo De relación Con el problema De ignición Del Note 7 Cuya retirada Del mercado Costará a Samsung Unas pérdidas Operativas De casi 5.000 millones De euros A pesar de la mala fama Adquirida recientemente Por Samsung Y de las bromas Hechas en torno Al Note Gate De momento No ha habido Tantos problemas Con el resto De la gama De teléfonos De Samsung Vaya Bueno aquí Te veo también Una imagen Que pone A Samsung Eso no le hacen Gracias a las bromas Con el Note 7 Y sale una imagen Como de GTA 5 Y sale Como de una explosión Así Como de una bomba Y sale un teléfono Al lado Esos son los mismos Conocidos Esos son Galaxy A esto un vídeo Un modo de GTA 5 Es curioso Vaya Efectivamente Bueno bueno Estoy viendo aquí Una imagen En la que sale Donald Trump Que estamos hablando Al principio del programa Y se trata De lavar su imagen Y le sale Tiro por la culata Se le sigue avisando A una mujer Negra Vaya Si si Eso es Si es curioso Bueno Pues lo que vamos diciendo Eso es De momento No ha habido Tantos problemas Con el resto De la gama De teléfono De Samsung Las baterías De Samsung Al margen Del Note 7 Han estado en el punto En el punto de mira Durante los últimos días Recientemente Se ha conocido Que el procedimiento De certificación De Samsung Es diferente Al derecho De la industria Y que no Utilizaban Agentes externos Para Verificarlas También Y por último La noticia Vamos a hablar De los protagonistas Del Bellota Gate Sentimos miedo Queremos que acabe Ya esta pesadilla Víctimas O estafadores Ejemplos de innovación Y emprendimiento Vulgares De fraguadores Protagonistas Del sueño americano En Extremadura O simples aprovechamientos Del desconocimiento De nuevas tecnologías De la mayoría De los clientes Interesados En tener un teléfono Móvil barato Pero parecido a iPhone No ha habido Esta semana Término medio Para calificar El comportamiento De estos jóvenes Empresarios Quienes de la noche A la mañana Se han visto Literalmente arrollados Por las redes sociales En la mayoría De las veces De manera anónima Y por presión De unos medios De comunicación Que querían respuesta Inmediata Al escándalo Del Bellota Gate Entre los creadores Del primer móvil Extremeño El ya famoso Zeta Y utilizaron Para ello Como imagen De la marca La pivota mordida Como reclamo Al mejor marketing Comercial Que ahora Como un boomerang Que se les ha vuelto En contra Al ser acusados Desde diversos foros Especializados De comprar los terminales En China Y simplemente Cambiar en su tienda De Zafra Badajoz Las pegatinas Originales En chino Por los de la marca Española Que crearon Zeta Que con Con garantía De por vida En software Como reza Su publicidad Algunos incluso Piensan Que la tormenta La han desencadenado Intereses comerciales De grandes marcas Que veían peligrar El mercado Ante la irrupción A un precio Asequible De este móvil Que parece un Funcionaco Para muchos Como una marca blanca El Instituto De Consumo De Extremadura Que el mate Realizó la primera Inspección De la tienda Y de su almacén Tendrá la última palabra Y la mayoría De las respuestas Será y será El dictamine Si la polémica En la que se ven Envuelto Arrolla O pueden sobrevivir Desde el punto De vista empresarial Lo que más se les olvidarán Serán esos días En el que En el Los que Eso No Los que jamás Se les olvidarán Serán estos días En el que se han visto Expuestos Al escáneo Público Al ataque Despiadado A estas dudas Planteadas Y a otras Muchas preguntas Responden sus protagonistas Al mundo Primer periódico Al que conceden Una entrevista Tras el escándalo Que abren las puertas De la tienda La única que tienen Y de su modesto taller La intención Es comprobar In situ Con un destornillador Como herramienta principal Como trabajan Sus escasos empleados Entre todos Son 7 personas Incluido un administrativo A media jornada Con sueldos Que no superan Los 9000 euros Mensuales Dice No nos da para más El año pasado Obtenió unos beneficios De alrededor De 19000 euros Por la venta De automóviles Pues ahora Bajo sospecha De los que hemos venido Unas 2600 unidades De 4 modelos diferentes Señala Eric Cui Administrador único De la empresa Un joven chino Natural de Zhejiang De 23 años Que llegó a Madrid En el año 1996 Y entonces Trabajar en un restaurante Se ha dedicado Al mundo digital Que haces de páginas web Foros, etc Efectivamente Vivo en Madrid Y cuando se vino A Zafra Hace 14 años Decidió abrir una tienda Para móviles Sí, además La ratifica Una insnieto Un empleado Este medio de Corea Que precisamente Este viernes Cumplió 31 años Y que ha ido La peor semana De su vida Y la de su familia Su novia profesora Se ha visto obligada A dejar las clases Y darse de baja Por depresión Ante la terrible presión Recibida en las redes sociales Ha sufrido ataques De ansiedad De Clara Unai Entre lágrimas Es la primera Que lo hace Durante la entrevista Pero no será la última Y como hemos podido Comprar también Las amenazas En las redes sociales Y aquí efectivamente Vemos a los dos jóvenes En la tienda de móviles De Zafra Una foto en el mundo Cuando salen Con un ordenador Toshiba Portátil Y dice No tenemos quejas Claro Si no conocen el caso Pero bueno La gran pregunta será ¿Cómo es que...? Es que Esas son las preguntas La pregunta es ¿Cómo es que se han dado cuenta De que los móviles Estaban... ¿Así? Estaban... Que eran móviles Que no eran realmente Hechos en Extremadura ¿Cómo se dieron cuenta? Una gran pregunta La verdad Y eso es Vamos a ir ahora Con nuestras acciones De la semana Y es que hoy En la canción De la semana Tenemos La canción De La raja De tu falda Es una canción Del grupo Español Estopa Que salió En el álbum Estopa Que es que se llama Igual que el grupo En 1999 Es la segunda canción Y dura 3 minutos 25 segundos Al parecer La canción Arra la historia De que Eran dos hombres Que iban... Dos hombres Bueno, entonces son dos hombres Dos Inverbes prácticamente Que iban en el coche Y de repente ven a una chica Que tenía una falda Y que tenía una raja En la falda Entonces por eso Dice que tuvo un piñazo Con un Seat Panda De ahí viene la historia No sé si alguna vez Alguna vez Habéis entendido la historia La canción Digo yo Alguna vez la habéis Escuchado o no Quien sabe Pero bueno Aquí Tenemos Esta Canción Madre que sí No lo sabía Al parecer El grupo Estopa Al parecer También tiene Una canción Que se llama Estopa Igual que un disco Que se llama Estopa Que además Estopa También significa Ese nombre común De la planta Citus Alvidus O sea Alguien no lo sabía Es curioso Bien En la película De Asama Tenemos un paseo En el bosque Dado que la película No está redactada En Wikipedia Os voy a contar Yo más o menos Como una película Es una película Del año 2015 En la que Entre dos actores Sal de Robert Redford Y va de un hombre Que Pues Decide un día Irse a dar Una Pues A dar A hacer ese Teirismo Por el bosque Y entonces Pues Él quiere irse solo Pero su mujer Le dice Que no se vaya solo Y le dice Vete a acompañar Por alguien Claro La mujer No va a estar dispuesta A estar seis meses Fuera Con el Con el hombre Entonces Se van Entonces El hombre Está buscando A alguien Para Para saber Con quien irse Entonces Pues encuentra A un Antiguo amigo Suyo Que es muy mayor Y que dice Entonces Irse con él La mujer Dice que no se vaya Con él Que es que No está bien Por así decirlo Que no está bien De la cabeza Lo que sea Pero nada Se va con este amigo Que comienza Que comienza en abril La ruta Por una Reduta Senterista Que le va a durar Seis meses Y bien Pues entonces Nada Pues en este Camino Se encontrarán Entre Pues empezarán A andar Y es verdad Que al principio Pues El actor El personaje Que interpreta El actor Robert Refford Si que va Un poco más Por lo dicho Que va Un poquito Si más bien Andando Pero su amigo Va bastante lento Sin embargo Al fin Conforme van Pasando los días Si el amigo Más mayor Empieza a andar Ya bastante Normal Pues es decir Empieza a andar Un poco más Rápido Y luego Pues nada Se encontrarán Entre otras cosas En uno de los momentos De la película Una mujer Que es muy pesada Muy pesada Y tiene una voz Y le pone además En el doblaje Le pone una voz Así Como de una loca Y que se pone Hacia ahí el camino Muy rápido Y resulta que Los dos amigos Van a intentar Despistarla Para evitar Que le siga Ahí atosigando La pesada Y luego Pues no se encontrarán En el mes siguiente Sería ya en mayo Pues se encuentran A dos hombres Que les intentan Ayudar con unas mochilas Pero bueno Ahí dicen que no Y no les ayudan Podría pasar por ahí La idea De que les podían Haber quitado las mochilas Pero bueno Como al final No se las dieron No se sabe Eran dos hombres jóvenes Pero claro Las apariencias engañan Así que Si no son muy jóvenes Y que parecen muy amables A lo mejor quieren Quitarle la mochila Pero bueno No pasó Otra cosa sí Es verdad Que eso les quería ayudar Para cruzar un río Y ese río Pues los dos se cayen al río Y las mochilas acabaron mojadas Pero bueno Luego las limpiaron Y quedaron Como siempre Así que nada De esto os hablamos Eso es Pero claro Son dos amigos Que bueno Pues empiezan a andar La ruta Hombre ¿Vosotros creéis Que aguantarán seis meses? Yo no sé Pero Si no sabéis Contarles el final De la película Alguna vez lo he hecho Pero porque Vuelen en Wikipedia Y vosotros mismos Podéis buscar Y para que eso Pero ya que no está Puesto en Wikipedia Ya os digo yo Que Vead Que si podéis Ver la película Que Que la pusieron La semana pasada Si no me acuerdo En la 1 Así que No La semana pasada No la anterior Creo que fue Eso es Así que Si queréis verla La podéis buscar En algún sitio O esperar a que la pongan Otra vez en la tele Pero bueno Ya está Eso es Pues bueno Hoy El lugar de la semana Es un lugar muy especial Para mí Os cuento por qué En este lugar Yo he pasado buena parte De mi vida Aprendiendo Y Y Pues eso Que He pasado Desde 2004 Hasta el 2016 En este colegio Este colegio Es el mes que Me ha visto crecer Me ha visto Tener los compañeros Y amigos Que haya tenido Y Y el mes que He sido al colegio Con el que Yo he entrado En la ESO Entré a primaria En este colegio También he sido al colegio Que he visto nacer A Canal Manolo Yo cuando creé El canal Estaba Yo estaba En este colegio Por supuesto Y ¿Y qué pasa? Pues Pues vamos a contar La historia Eh Resulta Que Es que no me acuerdo Bien Porque la contaron Ya hace un tiempo Pero bueno Es que no sé Si sabéis Quien era Trinidad Grund Que resulta Bueno pues Que tenía Aún Que tenía A su marido Manuel Heredia Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Y no sé si fue Que fueron a una barca Tuvieron un accidente Sus dos hijas Se ahogaron Y su marido Creo que También Si no No Su marido Creo que murió Antes En un accidente En una barca Con la que murió Sus dos hijas Entonces resulta Que había Un Un orfanato En el que Daba la gente Si no recuerdo mal Y pues Trinidad Grund Como se hizo Cargo del colegio Y le puso San Manuel Pues en honor A su marido Que claro No sé si lo sabéis San Manuel En sí no existe San Manuel No es un santo Entonces Pues lo he dicho Que le pusieron El nombre Debido a A su marido Y si no recuerdo mal Pues le Le pasaron El colegio Si no me acuerdo Recuerdo mal Se lo vendieron A el Marqués Del Arios No sé si conoceréis El centro comercial El Aero Centro O la plaza Del Marqués Del Arios Pero se lo vendió A este hombre El Marqués Del Arios Este hombre Si no recuerdo mal Creo que hizo un trato Con las hijas De la caridad Para que siguesen Allí Este es un colegio Religioso Es de las hijas De la caridad Y Tienen un trato De cien años No cien años No hombre Bueno Muchos más años Que si no recuerdo mal A finales del siglo Que estamos ahora mismo Pues supuestamente Vuelve a ser propiedad Volverá a ser propiedad De los Larios Bueno Para esto hace falta Va a ser un montón A fo de años Y Y supuestamente Si el colegio Pasa a ser Propiedad del Marqués Del Arios A lo mejor Derriban el colegio Y se convierte En un solar Como otro Que tienen enfrente Ahí no lo sabéis No sé si lo sabéis Pero cada edificio Tiene propiedad de algo Hay edificios que son propiedad De la Renfe Edificios que son propiedad De la Junta de Trabajadores De la Junta de Profesores Este bueno Pues claro Cada uno tiene su dueño Al igual que Hay edificios que no tienen dueño Viven Son comunidades de vecinos Y no tienen ninguna persona Que sea la que Dirige O la que Un comprador No es una empresa La que tiene El edificio Quiero decir Pero bueno Nada En estos colegios Pues ya sabéis Tiene Claro Tiene Enganche Que se sirve para quedarse Después haciendo los deberes Se tiene El aula matinal Que es para los que entran en primaria De 8 a 9 Porque a las 9 Empezan las clases de primaria A las 14 horas Salen los de primaria El horario de la ESO Es de 8 de la mañana A 14.30 Y luego Bueno Pues hay muchas actividades escolares Como el karate Que Yo pues Estoy en karate No sé si habéis visto alguna vez En las exhibiciones de karate Que tengo subidas Al canal Manolo Así que Eso es Y nada Pues Además El colegio San Manuel Les dieron Una Una medalla De acuntamiento De Málaga También Es Y bueno También habito un alumno Un alumno del centro Que Hay una foto Que es que Yo que sé Es que todo Tienes digno de conocer Y demás Yo por el mes Aprende muy bien El colegio Yo Lo considero muy útil Y bueno Es que Vamos a Vamos a ver Porque es que Hay mucha gente Que ha sido Pues Eso es Eso es Eso que hay que decir Que hay gente Que ha obtenido Muy buenos resultados Y bueno Pues aquí Cada día Bueno pues Se hacen actos Conmemoración Del San Vicente O del Día de Andalucía O de O de Bueno Pues Se hacen celebraciones También Se hacen excursiones Y Hombre No sé Para estudiarlo Muy bien Eso sí Además Si tenéis que pasar De primaria A eso No hay que Moverse del colegio Por lo menos Bueno Ya como sabéis De eso A bachillerato Que es lo que me ha pasado Tenía que despedirme Del colegio Como alumno Ahora Que también hay De deporte Que es en mayo Y pues Hacen La gente Hace equipos Y ahí juegan Partidos de Lo que sea Así que Muy bien Pues esto es No sé Entre otras cosas Pues ha habido Gente que ha ganado Las olimpiadas De matemáticas Que las ha ganado Efectivamente Y luego pues Eso es En varios concursos De matemáticas También ha habido Un alumno Que recibió El premio De educación Al mejor expediente De Málaga De la ESO Que tuvo una Nota media De 10 Y que Según me he enterado Ahora mismo Este mismo alumno Ha Ha recibido La mejor nota De Málaga En selectividad 2016 Me acabo de enterar Ahora mismo Pues muchas felicidades Y a seguir estudiando Ya está Lo único que voy a decir Muy bien Vamos a ir ahora Con el hotel de la semana Vamos a irnos A Lérida Porque Ahí tenemos El hotel Zenith El hotel Zenith De Lérida Que Creo que Tienen Muchísimos hoteles En toda España Bueno Muchísimos Tiene creo 25 hoteles En toda España Pero tienen previsto Abrir más En Málaga De hecho Van a abrir uno En poco tiempo Supuestamente Y bueno ¿Por qué recomiendas Esos hoteles? Pues estos hoteles Que yo estuve En Lérida El verano pasado Que ya sabes Que estuve en Cerdeña Bueno Para la vuelta El barco Llega a Barcelona Aparece a Lérida A Lérida Lo hicimos en un día Que son como Dos horas Una hora Y 45 minutos Y llegamos A A Eso A Lérida Y ahí estuvimos En el hotel Zenith De Lérida Es un hotel La verdad Que está muy chulo Está muy bien Van a poder hacer Una visita virtual Incluso Que vamos Tiene un montón De cosas Y de hecho Las vamos a ver Las habitaciones Están chulísimas Ahora me estoy entrando En una de ellas Tiene aquí una cama Tiene una televisión Pegada a la pared Tiene una terraza Unas Pues eso es Lo que serían Unas mamparas De Bueno mamparas Las Lámparas Eso es Lámparas que son muy Modernas también Y Dice Claro eso Tiene una localización Privilegiada Porque está al lado De la estación Lérida Pirineos Dice También se puede ir Con la mascota Tiene una sala De reuniones Tiene wifi Gratuito E ilimitado Yo lo utilizo al principio Y al final del tiempo Se acabó Llego el internet Pero bueno No importa Lo importante es que funcionó También se despreocupa De buscar aparcamiento Tiene un parking propio Ahora Está al aire libre Está cerrado Pero no hay que bajar Ningún sudano Está al aire libre Luego dicen El hotel Zen y Lérida Ponemos A tu disposición Salones para la aceleración De eventos De empresa Y celebraciones familiares El hotel Zen y Lérida Ubicado en el centro De Lérida Se está buscando Cocina de calidad De autor Con los mejores ingredientes De nuestra maravillosa Gastronomía En el centro De Lérida Y a un precio irresistible El hotel Lérida Pues pone eso A tu disposición Un montón De memos El hotel Zen y Lérida Es una moderna Edificación En el centro De Lérida Donde se distribuyen 68 habitaciones Ponemos a tu disposición Distintos tipos de habitaciones Para que puedas elegir La que más te guste El hotel Zen y Lérida Es el hotel Que necesitas Para alojarte En el centro De Lérida Ya viajes Solo Con familia Con amigos Tenemos tres salones Para eventos dotados De todos medios técnicos Por lo que yo creo Que el hotel Zen y Lérida No solo sirve Para estar allí Y pasar una vacación En Serenidad En la ciudad De interior De Cataluña No, no Si allí puedes Quedar con tus amigos Si quieres hacer Una reunión De despedida Soltero O si es un empresario Y quieres hacer Una reunión Porque allí tienes Un negocio De gestor Una gestoría Y quieres tú Puedes hacer Reuniones O conferencias O porque se ve Están muy bien Y eso es Pues para liarla allí No veas De cubateo De copeo Allí con los amigos En el centro De Lérida En el hotel Zen y Pues lo dicho La verdad es que Un sitio muy recomendable Para él Yo lo recomiendo Y yo os digo Que no os vais a arrepentir Si vais algún día A Lérida Y os alojáis En este hotel Así que nada Yo por mí me despido Muchas gracias Para haber visto El programa de hoy Que ha vuelto Un poquito más largo Pero claro Hemos tenido Reflexiones Hemos tenido Móviles que se quema Móviles que se hacen En China Pero también en Extremadura Los cambian Hemos tenido Gente que roba Persiana Es que el programa de hoy Ha sido llenito Llenito Y ya hoteles Buenísimos Colegios Bueno también había Colegios que me lo han contado Que también tiene Anécdotas Que si queréis Os las cuento otro día Que ya no me hay tiempo De leerla Bueno de decirla Porque eso no está No está colocado en internet Así que muchas gracias Por habernos visto Y hasta El sábado que viene Gracias por vuestra atención Y saludos De Manolo Adiós a todos Gracias por vernos O irnos Adiós